El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. ¡Comenzamos! No, la verdad es que impresionante. Como platicábamos un día, ¿cuántos compositores habrá en esa canción? ¿Eres solo tú? No, somos 15. Somos 15, nos fuimos a una loma, en lo más alto de Los Ángeles. Me encanta, hicimos un... ¿Cómo se llama? ¿Camp? Sí, un composition camp, no sé cómo le llaman. Ahí tiene uno más que... Creative camp, no sé cómo le llaman. Creative camp, songwriters camp. Un writing camp, una cosa así se llama. Donde de repente se van ahí, dice que... Un campamento de composición, déjalo así, hombre. Yo aplicaría ese término. Fíjate, estábamos Bad Bunny, estábamos... ¿Quién más te gusta? De compositor del año Bad Bunny, desde luego. Bad Bunny, Laura Pausini, Miguel Luna es otro gran compositor. Ah, sí, bueno. Horacio Palencia. Horacio Palencia. ¿Qué toma las que pegan del genio de Regeneration de Horacio Palencia? Y yo. Inventamos esa canción. ¡No es cierto! Nada que ver. Lo que sí queremos es decirle la tendencia para este día maravilloso. El hashtag de hoy está dedicado a todos los choferes. Y el hashtag es... Lo que callamos los choferes. Porque la verdad es que retiro por viaje en cada tendencia, aunque sea otra cosa distinta, siempre hay un chofer de plataforma que saca el rencor que trae atorado por un usuario malagradecido y malportado. La verdad. Entonces, les dedicamos hoy toda la mañana. Empiecen a escribirnos, arroba ya para tu oficial, o manden sus whatsapps al 5551-66801. Y es una historia de lo que has callado como chofer. ¿Pero tú no te gusta mucho manejar o sí? ¿A mí? Sí. ¿Te gusta? Ya no soy tan fan de manejar, pero... Exacto, ya no te gusta tanto. A ver dónde me queda de atrás, pero espérate. Es que yo, por ejemplo, sí soy fan de manejar. No, yo no. O sea, en el tráfico no, güey. Yo en donde sea. O sea, si me voy a trasladar de un lugar a otro, yo prefiero ser el que maneja. No. ¿De veras? No, no, no. No, yo no. No sé si es como un tema de control. Sí. No sé si es como un tema de que me hace ilusión. Lo empecé a soltar un poco. Cuídate. Pues sí me gusta manejar. Qué bueno. Me da mucho gusto porque manejas un chorro. Manejas de Querétaro para acá, chico. Además. O sea, ¿ya sí no te gustará? Sí hago varios miles de kilómetros al mes. Como si me dijeras que no te gusta hablar y fueras locutor y conductor. Es más, ya estoy pensando en que debería de tener un camión y empezar a trasladar carga. Fletes. Si ya voy a aprovechar, ¿no? Si ya voy a hacer el viaje. Fletes y aquí, Álvarez. Empiezo a trasladar carga. Todos los lunes. No, los domingos llega carga nueva de... ¿Te imaginas lo que ha de ser manejar un camión de estos acá? Sí podrías. Fácil. Y tendrías un amor en cada gasolina. Y además tengo estómago para parar y comer en donde sea. Sin duda. Y a descomer también. Eso sí. Le pedimos si hay algún chofer de estos acá, camiones importantes. ¿De trailer? Sí, de un trailer acá de su contenedor. Tienen historias de terror de gente que maneja en carreteras. Eso me encanta. Los traileros tienen todas las historias de terror y además se van comunicando entre ellos. Se van avisando cosas. ¿Ah, sí? Sí. Oye, acá se cae un árbol. Oye, una vaca. O no sé qué. Sí, sí. Pueden tener ahí como su onda corta. No, manifestación no. Pero a lo mejor un paro. Un incendio forestal. O, por ejemplo, también tristemente, pero lo tengo que decir, si de repente están asaltando en alguna carretera o así, los camioneros luego se avisan entre ellos. Sí, es cierto. Sí, es cierto, la neta. Y luego también hay muy buenos camioneros que, por ejemplo, cuando tú vas en la autopista o en la calle en general y hay un accidente más adelante, te empiezan a avisar. Sí. Es como una responsabilidad del camionero. Si tú vas en una autopista, mira lo que callamos los choferes, ¿eh? Si tú vas en una autopista y sientes que alguien del otro lado te empieza a echar las luces aguas porque adelante probablemente hay algo. Y te está avisando con anticipación que tomes precauciones, bájale la velocidad. Exactamente. Sí, sí. Porque ellos ya pasaron por ahí. Entonces te empiezan a echar las luces o a tocar el claxon así un camión grande y es como algo me está indicando. Qué hermosa generosidad viable. Y así de veces siempre. Y también hay camiones que cuando ya te puedes, si vas en carreteras de ida y vuelta, el camión se abre un poquito y te pone la direccional como para decirte que ya pasa. Sí, adelántame, bríncame pues, pero bien. Y si tú le tocas el claxon así suavecito de pip, el camionero te contesta pip. ¡Ah! Sí. Inténtalo alguna vez, es muy chido. Ese lenguaje, qué bonito. A mí me extraña por qué en carreteras somos mucho más amistosos que en el tráfico. Por ejemplo, en un viaducto. Esto es una selva. En un periférico, acá en la Ciudad de México, donde nomás debes ver es que me ves. Pero chido. Lo que cae en los choferes. Ah, quieres pasar, pásale. Yo creo que la gente que se dedica, bueno, no, quién sabe, porque los taxistas luego son bravos. Tengo que decir, la gente que se dedica a estar detrás del volante debería ser más tranquila. Sí, sí, sí. No vas a estar ahí, güey. Nunca has dado el paso sonriendo hipócritamente, pero entre dientes. Estás pensando más y chingas. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Ándale, pásale. Sí, muchas veces. Ándale, pásale. Te vaya muy bien, hija. Estás mucho más. Sí, sí, lo he hecho. Debes que la se le pase. Por lo menos, ya es ganancia. Vas a salir a comer el pendejo para manejar. ¿Ah, sí? Sí. Sí, güey, sí. Sí, sí, lo he hecho. Ay, qué bonito. Porque al final del día, uno termina siendo chofer también. O sea, de uno mismo. Claro, claro. Lo que callamos los choferes. Mándenos sus mensajitos, arroba de parte oficial, o sus WhatsApp, 5551-668-101. La llamadita. Oli. Hola. Hola, ¿quién habla? Erika. Hola, Erika. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, bien. ¿Y a ustedes? ¿Eres chofer de plataforma, Erika? No, pero, pues, soy chofer particular. ¿Eres chofer particular? Ah, también la plena. Ah, qué buena manera de darle la vuelta. Claro, todas las mamás y papás somos de alguna manera choferes. Sí son, sí son. Y se avientan unas frías. Sí, cierto. Y aparte, no hay varios muy específicos, combinados con los de la chamba. La clase de no sé qué, y ahí tienes que llevar al niño a la clase. Y luego, mi mamá una vez me dijo, no puedes tener amigos en satélite. No puedes tener amigos más allá de los 10 kilómetros. Dijo una vez, no puedes tener amigos en satélite. No le sabes. Y yo, ¿por qué, mamá? Porque si tienes una fiesta, no te voy a llevar. Oye, pero me gusta que cosas claras, ¿eh? Las cosas claras desde un principio. Qué triste. Mamá, qué vergüenza. Oye, querida, platícanos a ver. ¿Qué es lo que tú callas? Lo que callamos, los choferes. Bueno, aún no tengo así muchas cosas que contar, porque mi hijo tiene 5 años. No, ya tienes, ya tienes. ¿Cómo no? Ya lo has tenido que llevar a lugares ahí que tú no tendrías por qué, pero pues el niño tiene que ir, ¿no? Y más que nada, bueno, es algo muy chistoso porque, bueno, mi hijo ya tiene 5 años, pero tengo yo dos sobrinos. Me llevan como 3 años cada quien. Ok. Entonces, lo que pasa es que cuando se juntan los 3, son dinamita. En una ocasión, muy gracioso, mi hijo tenía como un año. Empiezan a pelear mis dos sobrinos en el carro y mi hijo también ahí como de caricatura, ¿no? Cuando se pelean los gatos con los perros ahí en la bolita. Sí. Los 3 peleándose en el carro. Qué bonito momento. Oye, espérate. Uno puede ser para atrás, dos manejantes. Claro, y tú vas a decir una cosa, no nada más es eso. También luego los niños van atrás y van moviendo el asiento o avientan cosas y tú vas al volante. Sí. Y de repente nada más sientes como te pega un zapato en la cara y puedes chocar. Sí, es una, de verdad, es una técnica muy complicada de llevar. O sea, traer chamacos y tú ir manejando en el tráfico. No, y otra. Más el estrés generado. No, y otra. Lo que callamos los choferes de niños, no puedes, bueno, porque se supone que por reglamento tienen que ir sentados en una sillita, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Sí. Entonces es como de, ah, vámonos en el coche. No, no puedo ir en ese coche porque no está la silla. ¿Sabes cuántas veces he cambiado las malditas sillas de Lula? Ay, no, no, no. Y aunque diga que es muy fácil, no es tan fácil amarrarla y ponerla, quitarla, llevarla al otro coche. Ay, es que ahora vamos en el coche del primo. Ah, bueno, hay que subirla. Por lo menos ahí le agregas 15, 20 minutos más a tu salida, ¿no? Claro, claro. Lo que creo es que mi hijo sí utiliza la sillita porque nos quedó esa idea de que mi sobrino, el más chiquito, cuando tenía como dos años, él tenía la maña de pararse en medio de los dos asientos delanteros y en varias ocasiones no aventaban cosas para adelante, se aventaban los niños para adelante. Sí, entonces eso es un peligro porque de repente se mueven las manos y es mejor que vayan amarrados. Pero andar amarrando chamacos ahí en el asiento, que saca, lo mete, lo no sé, que la silla, es una pesadilla. Lo que no te dicen de la maternidad y la paternidad. Qué bonita. Todo eso lo tienes que considerar. Sí, pero son cosas muy bonitas de recordar. Digo, sí estresan, pero ya cuando te acuerdas, yo me acuerdo de eso y digo, ay, no, que rizo en serio. Ay, vamos a no ser la silla del niño. Ay, ya está así. En fin, gracias por marcarnos y por contarnos nuestra primera historia de lo que callamos los choferes. Vale, cuídense mucho. No, tú más, tú más. Sí, sí, sí. Bye, querida. Oye, y espérame, porque un chofer también tiene que tener, sobre todo cuando es un chofer particular, ¿qué? Tienes que tener un estándar alto de valores, moral, ¿no? Prudencia, pertinencia. Porque te vas a enterar de un montón de cosas que a lo mejor no te deberías de enterar. Desde conversaciones hasta situaciones, hasta, por ejemplo, que lleves a quien, para quien te paga, o sea, por no decir al patrón, ¿no? Pero que lleves a quien usted contrató a lugares donde a lo mejor otra persona de la familia no debería saber que fueron. Guau, es cierto. Porque pasa, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, yo me he enterado de muchos casos de infidelidades, pero porque el chofer no suelta. Ponto, hasta que ya dejan de trabajar con la persona que los contrató, se suelta el rumor, pero mientras... Tienen un código ético interesante los choferes, ¿eh? Te platico algo rápido. Iba con una amiga que su novio tenía chofer. Entonces, una vez nos dicen que nos llevan todos a un antro. Esta amiga es conocida, fíjate. Muy conocida. Nos llevan al antro y cuando nos bajamos entre el merequetengue, del merequetengue, vemos un case muy femenino. O sea, no era un case masculino. O sea, el case, dices, del celular. Del teléfono. Estaba tirado abajo de un asiento. Upa. Ese coche, pues, realmente nada más se subía ella o el novio. Pero no había como otras mujeres y era como ni siquiera de la mamá. No había como una razón lógica de la procedencia del case. Y entonces le pregunta a mi amiga al chofer, que era el chofer de este señor. ¿Y esto? Oye, ¿y este case? Mira, en un dos por tres. Ah, es de mi hija. Me lo traje yo sin querer y lo guardé debajo del asiento. Y mi amiga, que no era menta. Rapidísimo, le voy. Ah, ok. Ok, de tu hija, muy bien. Nos bajamos al antro y todo y yo la veía con un temple. Obviamente supo, pero a mí lo que me impresionó fue la capacidad para resolver. Sí, 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 del chofer, de ponerse al tiro y no dudar, no dudar. No me importa de quién sea. Él sabía perfectamente de quién era. Y era como, ¿mío de mi hija? Yo lo dije ahí. Sí, mi hija. Primero, mátenme a mi señorita antes de que al marido, al novio. Como guardaespaldas, como Kevin Costner en aquella película. Exactamente. Se aventó a la bala. Recibió las balas. Se tiró arriba de la granada. Recibió las balas. Bueno, gran anécdota, pero era el ejemplo de lo que callan los choferes. Hay llamada, ¿verdad? Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Quién habla? Hola, soy Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muchas gracias, aquí andamos. ¿Tú eres chofer? No profesional, pero muchas veces no ha tocado. A ver, ¿cómo está eso? Explícate. Sí, mira, por ejemplo, tengo una anécdota. Bueno, creo que lo que muchas veces nos molesta cuando no eres... Cuando eres más bien el conductor designado. ¡Ah, claro! Esta es otra vertiente que no habíamos tocado de lo que callamos los choferes. El conductor resignado. Le toca aguantar a todos los borrachos amigos. Yo siempre soy el conductor resignado. Sí, por ejemplo, una vez me tocó una anécdota que yo iba sobrio, ¿no? Como debe de ser. Y todos mis demás pasajeros dolían... A mí, en lo personal, no me gusta una marca que no voy a decir, pero creo que muchos se sienten identificados. Bueno, es muy famosa en un murcielaguito. Perdón, pero el aroma a Bachardil de Blanc es espectacular. Bachardil de Blanc. Sí, a Bachardil de Blanc es espectacular. Sí, sí, sí. La sangre de vampiro es un elixir, diría yo. No, yo el olor no lo aguanto. Y esa vez sí, todos venían oliendo a eso y abrí las ventanas y no. Luego, otra cosa que igual me llega a molestar mucho es cuando no manejan las personas, pero vienen que te critican, ¿verdad? Eso es horrible de chofer. No hay nada más desesperante que alguien vaya sentado a tu lado y te va diciendo qué hacer. Y es más, lo notas como quiere agarrar el volante. ¿Cómo te va dando indicaciones? ¿Cómo quiere agarrar el volante? Frena, frena, frena. Tope, tope. Ya está en rojo, ¿eh? No, y frenan ellos con los pies. Sí. Es como, no, no frenes, güey. No vas a frenar. No sea, para el coche, por más que pises. Yo soy otra persona. Es muy molesto. Porque te voy a decir una cosa. El otro día vi un video de los noventas. De verdad que éramos muy hábiles los que ya manejaban. No, en los noventas no manejaba yo. Manejaban en los principios de los 2000. Éramos muy hábiles. ¿Por qué? Porque teníamos que ir con nuestro mapa en una mano, con nuestra guía roja para encontrar a dónde ibas y al mismo tiempo cambiar el CD. ¡No! ¡Eh! Pero te has que apretarle para que saliera el CD. Buscar en tu carpeta de discos el siguiente CD, ponerlo mientras ibas con la guía roja abierta y todo manejando con la rodilla. Claro está. Con la rodilla, el volante. Con la rodilla, el volante. Y cambiando de velocidad. Ahí sí era necesario. Estándar, claro. Ahí sí era necesario tener un buen copiloto. Sí, claro. Hoy el copiloto no sirve para nada. Más que para quejársele. Frénale. ¡Ah, tope! ¿Ese quién es que va a ser acá? Era ahí. La vuelta era ahí atrás. Qué molestos son esos copilotes. ¿Verdad, compadre? Sí, no, los odio. Luego me han pasado varios veces que ni siquiera voy manejando mal. Y dice, ¡Ay, ves cómo manejas y no sé qué! Pues ya no les parece nada. Eso es muy de papá o mamá, ¿eh? Eso es muy de papá o mamá. Porque los amigos no te critican tanto. Más bien te dan la instrucción. Pero el que te regaña, mi mamá, es un dolor de cuerpo. No voy a especificar de qué parte. Un dolor de cuerpo. Un dolor de cuerpo cuando la llevo al lado. Porque además cree que ella maneja mejor que yo. Y no, Rosadelia, tienes que saberlo. No manejas mejor que yo, Rosadelia. Ya, cuando eres papá, yo creo que lo más difícil es soltar el coche a tu hijo. Sí. Pero una vez que ya comprobó que puede manejar bien, ya déjalos. Y ya eres el beitráime también. Nos enseñan para eso, no le pierdes. Sí, sí. Pero eso lo hacemos hasta con el refri. Ya que el niño alcanza la altura suficiente como para abrir el refri y sacar algo. ¿Me traes? ¿No me traes? Pásame el control. Tráeme la bolsa. Ya quiero tener hijos nada más para eso. Esa es la realidad de la educación. No se engañen. No, también les quiero dar una vida bonita. Muchas gracias por marcar. A ustedes, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Adiós. Adiós. Particípense. ¿No? Particípense, por favor. Comuníquense y partícipense. Ahora sí que más que nada queremos escucharnos. Muy lentamente. Tony So dice, lo que callamos los choferes, también tenemos hambre, no solo los pasajeros. Fíjate que a mí también. Como que se me está abriendo el apetito ahorita. Pero tengo una pregunta. ¿Qué haces en estos casos? Porque si te subes a un taxi, o lo que sea, plataforma o normal, y el chofer va comiendo como que dices, güey, qué vergüenza. Yo creo que eso va. Qué vergüenza, no, tendría que llevar las dos manos en el volante. Es la hora de su lunch. Lleva todo el día ahí. Hay que comer cuando se pueda. ¿A qué hora le mete la papa? ¿Cómo le hace? Yo cuando, más bien, lo que más me cuestiono es las idas al baño. En gasolina. Es un momento tan íntimo que uno de repente nada más, yo en mi baño, ellos no tienen opción. No hay forma. Porque se regresen hasta su casa para salir de la popi. Sí, 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 está muy complicado. Hay que encontrar en dónde. No, la neta hay que respetarlos más porque se ven de una jornada bien pesada. Dice Ron Baltazar, lo que callamos los choferes, cuando también te tomo un pasaje que huele feo, porque nos hemos quejado luego del transporte que huele mal. Ajá. Exacto. Porque además, seguro puedes subirte a un taxi si vienes de, no sé, correr. Ajá. Apectando. Y dejas todo tu sudor ahí impregnado en los asientos, qué asco. Ajá. Y no se preocupan porque no me voy a recargar para no. O vienes de algún otro lugar de estar sudando. También te puedes subir a un taxi de plataforma. ¿Cómo qué lugar, Ñaquil? ¿Qué otro lugar podrías estar? No sé, se me ocurre así, ¿no? Un partido de fútbol. Ajá. Un partido de fútbol. ¿Ten cinco letras? Sí, también, también. Báñense. Báñense. Báñense, please. Báñense, dice. Báñense. Báñense. ¿Sabes qué también? Cuando se huacarean. Uy, hay mucho. Esa es una cosa terrible. Horrible. Pero lo bueno es que ya hay multas. Y muy lamentable. Sí. Pues sí. Acuérdense que pueden checar la calificación que ustedes tienen como usuarios en algunas plataformas. Y no sé si eso pueda determinar el que tengas. Sí, que ya no tengas el servicio. Creo que sí. Servicio no, sí. ¿A poco? No, te cobran la lavada, según yo. Pero también te pueden poner como ya cliente deseable, agradable, qué sé yo. Sí, te pueden dar de baja, yo creo que sí. O deberían de. Oigan, hay Whatsapps, déjenme leer, por favor. Adelante. Buen día, soy chofer de plataforma. Lo que callamos de chofer. ¿Eso cómo llegó? ¿A través de qué? De Whatsapp. Ah, qué padre de ser tener uno. Sí, está padre. Sí, va a estar bien, padre de tener. ¿Cuántas veces te dijo por la autenticación de los pasos? No me hagas repetirlo al aire y que te humillen. No me hagas, no me hagas que te regañe otra vez al aire. No me hagas que te regañe. Todo va a estar bien, solamente te lo voy a perder. Ay, miren, dicen, Alexita fue mi usuaria, súper linda y buena onda, no le estoy agregando. Cinco estrellas. ¿Dónde dice eso? Cinco estrellas. Ay, lo pudieran leer. Dios, yo quiero saber quién mandó eso. No, no, no estoy tan seguro de que sea cierta. La verdad, soy bien chida, la verdad, soy chida. Sí, sí soy. Sí soy, contigo no. Menos cuando te pasan estupideces por tu culpa y nada más que tu culpa. Hola. Ay, no. Se le fue. A lo mejor le llegó pasaje. Otro WhatsApp. Le llegó pasaje y colgó. Lo que cayó en unos choferes que decimos, ojalá no me azote la puerta y suena como patada de Chun-Li en Street Fighter destrozando la puerta. Eso también. Es muy molesto. Deja tú como chofer de plataforma que sea algo público. Hasta tu propio coche cuando tú eres el que maneja. Me da una rabia. Es muy molesto que la gente se suba a tu coche y no lo cuide como si fuera tuyo. Sí. O bueno, más bien suyo. Sí, claro. Tú a tu coche no le golpeas la puerta. Tú no andas subiendo las patas arriba de todas partes. Y que lo hagan en uno ajenó. O el güey que va con anillos o con el reloj o la pulsera con el brazo por afuera y va pegando en la puerta como con la música y nada más lo volvemos. ¿Sabes qué? Cuando se quitan el cinturón y lo avientan. También. Y choca y se marca. Se marcan esos golpes. ¿Lo harías con tu coche? No, ¿verdad? O comer y que se cargan los residuos. Eso. Las palomitas. Tocar el techo o algo con las manos suces. Cuando vas de viaje y sobre todo que haces el famosísimo road trip y te subes con tus cuates y tus cuates van atrás echando desmarro. El coche queda hecho un asco. Pero seguro no lo harían en el suyo, ¿verdad? A mí personalmente no me gusta que fumen en los carros. En general. Aunque no sea... Es horrible. Yo no fumo y es horrible que alguien se quiera subir a mi coche y fumar. ¿Puedo fumar? Voy a bajar la ventana. No, bájate tú. Apesta. Horrible. Bájate tú. Igual apesta. Sí. Apesta. Sí. O sea, tenía que decir. Cuando suben los pasajeros y discretamente dejan toda la basura abajo de los sillones o atrás lo que te hayamos hecho. Qué puerco. ¿Cómo que no incluye el servicio mi dejada de basura? ¿Cómo que no se va a quedar aquí mi plato? Mi sopa malucha. Me encanta. Discretamente lo dejen. Hola, buenos días. Un sentimiento que tenemos nosotros los choferes de plataforma es que tenemos que callar la boca cuando le queremos mentar la mami al automovilista o rutero mientras traemos viaje. Ese sentimiento está reprimido. Claro, porque no pueden... Yo traigo un pasaje. Me enojo con el de enfrente y no es como que... Ah, yo he visto que a muchos se le gritan. Eso sí no he visto que casi nadie se lo aguante. A mí sí me han tocado los lados. Hasta me empiezan a decir ya ve joven cómo si se ponen bien así. No. Así bien quién sabe cómo. Empiezan a... Uy, pura maldición. Sí, ahí yo digo pues sí tienen la razón. Busca comprensión. Busca comprensión. Sí, la verdad sí se la va. Porque en algún momento el chofer se convierte en psicólogo también. Ay, pamba. Es como ir a cortarte el cabello. Le vas contando tus problemas. Yo sí le he contado mis cosas al chofer. ¿Por qué? Porque hay ciertas profesiones confianza. Totalmente. Y empiezas a platicar. La de las uñas. La que te ponen las uñas. Ah, también. No, cállate. El chofer de plataforma ¿y quién más podría ser? En la estética. En la barbería. Barbería y estética. Sí, totalmente. ¿Con quién más tienes como de repente sacojes? Yo sé que van a decir que no. ¿Pero? Pero en el mercado pasa mucho de que la carnicería. Terminas platicando de cualquier cosa. La señora del baño del antro. Ah, con el güey del antro. Sí, es cierto. Oye, señor del baño del antro. Depende si es el caso. Pero yo me aventado unas... Oiga. Y luego, ¿no? ¿Haces después? No sé qué. No, a mí me acabo de pelear. No, ¿cómo creía? Y ahí psicología. Sí, es cierto. Le pregunto a la señora de los dulces. ¿Me veo peda? No, no. Ajá. Todavía no. No, se ve bien, señorita, todavía. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Dame agüita. Voy a hacer un video de eso. Lo prometo y lo voy a grabar esta semana. Sí, pasa. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Good morning. Buenos días por la mañana. Habla, Sergio, de Puerto Vallarta. ¿Cómo estás? Buen día, señor. Oye, ¿ya llegó el tinaco a Vallarta? El que andaba por Guadalajara flotando ya. No, los tenemos amarrados. Ah, muy bien. Bendito sea Dios. Sí. Andaba bien viajero. Ay, abuela. ¿Cómo no? El tinaco paseador. El cofer de plataforma, digo, hay muchas, muchas. A ver. En los bajos mundos nocturnos y matutinos de todo pasa. ¿Qué pasó? Cuéntanos algo. Pero la más clásica, digo, creo que es la de los niños que andan inquietos en los asientos. Sí, no me digas. ¿Se portan mal cuando van saliendo del entro? Y la clásica mamá que le dice, oiga a su criatura, oiga a su criatura, la va a traer en el celular embelecida viendo no sé qué rayos. Ah. TikTok. Ah, yo pensé que lo estabas diciendo como una metáfora. Pues estás hablando en serio de niños, ¿no? Sí. No, de niños. Lo que pasa, muchas veces pasan las cosas con los niños de que no los cuidan, de que andan los niños brincando en los asientos, que andan pateando el respaldo de la piel. Y la culpa es de los papás. Perdón, pero el niño, qué conciencia. O sea, hay quien tiene que poner el ejemplo y el regaño es el papá. El niño no tiene la culpa. Claro. Es el papá por no... Por estar en la lena tragando camote. Un límite. Sí. Sí. Pero lo que termina siendo uno, para mí en lo personal, digo, mi nivel de tolerancia ya se acabó. La primera vez... La tolerancia no existe. ¿Hace cuántos años se acabó? Usted no soy... ¿Vale? No soy niñera. Tres años se le acabaron esa tolerancia. Tres años. Sí. Mi nivel de tolerancia ya se acabó. No sé. No soy niñera, dijo. Oye, pero está mal que el chofer, digo, también se ve a su lugar y disculpe, señora, yo sé que viene bien entretenida con cómo blanquearse los codos en TikTok y ese tutorial, pero le podría decir, dijo, que no me esté tapando los ojos, jalando las gañas y pateando el asiento. Espérame, espérame. El tutorial es cómo blanquearse los codos. Sí, y lo dije bonito porque realmente el tren es otro. A mí en lo personal, la vieja confiable es que el vi un bache, el vi un tope, se me aprenó el de adelante, un damarrón y el niño se está donde se hace tapar. Ay, y en una de esas el niño sale volando y va a ser tu culpa, No, es una agresividad. Los niños también son personas. Es una persona agresiva. También uno va a esperar que el niño no salga volando por la ventana, ¿verdad? Pero si se apentonta. Pero si se apentonta. Te voy a dar un dato curioso. Es que los niños... Un copecito en el asiento que se meta de cero el niño y pone jublar. Ya que tranquilo. Te voy a decir algo que no sabías. ¡Amarra ese chamaco! Los niños también son personas. A veces parece que no, pero sí. ¿En serio? ¿Cómo? No, los niños son personas. No, pero... Los papás parece que tienen una mascota en vez de un niño. No, pero tienes toda la razón, mi estimado. Los que tenemos hijos tenemos que ser conscientes de que no porque nosotros tengamos chip de papá que es que lo dejas de escuchar. Ya se te va de queso. No sabes cómo de repente ya no lo escuchas, no sabes que está presente. Pero los demás adultos... Pero los demás adultos sí lo están notando. Que no tienen un lazo de sangre con esas criaturas no tienen por qué aguantar. No, no, no. Grítalo, reina, grítalo. Pero pasa en un restaurante, pasa con mi compadre en su taxi, pasa en cualquier lugar. Yo digo que no te esperes a que actúe el señor o la señora. Tú date tu lugar. Se tiene que notar. O sea, perdón, pero... El otro día vi un video, perdón, rápido, de un niño que va en un avión pateando el asiento del día adelante y la mamá está en el teléfono. Sí, duele. Y entonces el güey que está en el asiento delante que va pateándole al niño no sabe qué hacer. No sabe si voltearse y reclamar a la señora. Da mucha pena, pero yo soy volteada. Regañar al niño. No, soy súper niñera. Es que sí le dice. Soy súper niñera, pero sí volteo. Le dijo. Y la mamá le dice, es que es un niño. Es un niño. No, 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 no. Y tú eres idiota. Exactamente. Y le dijo, lleva dos horas que sigue pateando la mía así. Uno les dice, porque uno les dice, uno no se queda callado y uno les hace la observación y el comentario, pero pues también digo, ¿cuántas veces tienes que decirle para que tú no pasas su criatura? Yo estoy de acuerdo. No entiendo tu frustración, Y el típico que dice, tú no vas a educar a mis hijos. Pues edúcalos tú. No, pero al parecer tú tampoco los estás educando. Sería mi respuesta. Ojalá no estén cayendo piedras a mucha gente que de repente no pone atención en eso. Caen gordos. Porque ni se dan cuenta. No se dan cuenta. Les da el gorro. Y ven los hijos de otras personas y dicen, mira cómo los traen. Ah, sí. Ah, bien admirado. No viene peinado. Es que, ¿por qué más da que no viene peinado? El niño sí es educado, güey. Es educado, exactamente. Ay, gracias, querido. Abriste, la verdad, un gran tema de conversación. Te mandamos un beso. Saludanos a tu lazo. Adiós. Bye. Oigan. Lo que callamos. Abrió la caja de Pandora. Y van a seguir mandando mensajes. Tengo dos muy buenos, güey. A ver, échale. Dice, lo que callamos los choferes cuando llevas una pareja y empiezan a decirse cosas cachondas y después lo llevan a cabo en pleno viaje, señores. No sucede esas historias, ¿eh? Ahora, como chofer, ¿qué haces? Mueves así de retrovisor como para que te quede perfecto la imagen o te unes, sí. No, no, no. Oh, bueno, si te invitan ya tú decidirás. Ay, qué fuerte. Yo creo que te toca hacerte menso, ¿no? Te toca hacerte espectador. Te toca hacerte rico. Te toca hacerte menso. ¿Me puedo brillar tantito aquí? No los interrumpo nomás aquí para no chocar. No, pero ¿qué haces? Si les dices, este, por favor, ya lleguenle, bájense, ¿no? No sé. Ah, pues que no, no sé. No, no pueden, no deberían hacerlo. Ya está el destino ahí marcado, pues tú llévalos, haz lo que te toca, ¿no? Pues sí. A menos que te pongan una patita en la cara encima y... Me encanta, León, no es una idea. Pues les pones música. Estaría bueno. No podría Carlos Whisper. Casualmente, de repente vas acá y de repente... Ay, qué gusto. El soundtrack de la vida. El soundtrack de la vida. Alexita, mándame un saludo, por favor. Soy Sergio de Jalapa, le mandamos besos a Sergio de Jalapa y soy taxista. Lo que callamos los choferes o portar a los borrachos en una lata, los tienes que cuidar. Son una lata, los tienes que cuidar de todo como si fueran bebés. No, no. Cierto, cierto. Yo, si fuera chofer de plataforma, me limitaría el acceso a... Viene muy tomado, no se sube, canceló el viaje. Va, ¿qué voy a batallar yo? Yo creo que sí se puede, al final... O se ahoja o le pasa algo. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que sí se puede, al final yo creo que está en la decisión del chofer si te llevo o no, ¿no? Claro. Como cuando te aplican el no voy para allá. Si no se siente con seguridad, creo que está bien. Espérame, pero también está... De nuestro lado, si estás muy borracho, mejor que no manejar, prefiero pedir un auto de plataforma. Entiendo esa parte, pero también es tu responsabilidad no estar muy borracho, maldita sea. No tanto, ¿no? ¿Por qué de repente normalizan el ay, es que nadie te cuida, es que nadie te cuido. También hay gente que no se deja cuidar, ¿eh? Sí, es que ustedes no han tenido que lidiar con un borracho de aquel... No, yo se he tenido que lidiar con varios amigos. No, hombre. Y ha sido su chofer, pero ya llega un momento en el cual todo cansa. Claro. Y ya, ¿no? Y cuando se pone muy inicio, me quiero quedar, me quiero bajar, me quiero bajar, me voy a... Ya, haz lo que tenga. Tú no me vas a decir a mí qué hacer. Y tú, oye, él insistí 14 veces que déjeme tomar, que me lo llevo a la casa y no quiere qué hacer. Sí. Está difícil, es un tema complicado. Hasta para ser borracho hay que ser prudente. Sí. Totalmente. Hola. Hola. Hello, ¿quién habla? Anónimo. Anónimo, ya viene fuerte. Esto promete. Ya viene fuerte. Anónimo, ¿eres chofer? Eh, sí, chofer particular. Bien. Ajá. ¿Y? Sí. Y lo que callamos, los choferes particulares, en este caso, que cuando tu hija te pide que la lleves a una reunión, Ajá. y luego te dice, oye, ¿qué va de pasada la casa de fulanita? Y tú le dices, no, pues claro que no qué va de pasada. Ay, es que tenemos que pasar por ella. Porque ya quedaron y entonces te conviertes en el chofer también de la amiga. Sí, exacto. Y obviamente cuando les recoges a la niña del evento, ya hay como cinco niñas que se vienen contigo y hay que repartir, pero a veces no están por tu mismo lugar. Oye, ¿y te quedas hasta el final o cómo funciona el regreso? Sí. No, pues las llevas, ¿no? Pues ya qué. Ajá. O sea, tú las llevas, pero luego, ¿cómo se regresan? Es mi pregunta. ¿Cómo se regresan de...? De la reunión, de la fiesta, ¿no? ¿Van platicando? ¿No? No, 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 no. O sea, tú también te dicen, ay, tu mamá, por ejemplo, te dicen, no, es que mi mamá no puedo ir por ti. No, es que tenía flojera y pues no puede ir por mí. Ah, fíjate. Entonces. No, o sea, mi pregunta también es, tú pasas por ellas para llevarlas a la fiesta, pero ¿cómo se regresan de la fiesta? Ah, por eso, las va a repartir. Ajá, también las regresas de la fiesta. Ah, también tienes que ir por ellas después y te quedas afuera de la casa, te iba a preguntar también. No, porque pues ya son edades de las que ya, ya sus reuniones ya terminan pasadas de las doce. Ya sé. Y te iba a preguntar una cosa, ¿no te pasa que de repente cuando sale la niña de su casa sale vestida de una forma pero regresa vestida de otra? Suéltame. Sin juzgar. Ah, no, no, nunca me ha pasado eso. Sin juzgar. Porque yo sé de muchas niñas, ya no tan niñas, que me han contado historias de que de su casa salían con jeans y regresaban con falda porque daban la falda en la bolsa. Porque cuando tú juzgas con un dedo, cuatro te están juzgándote. No, me ha pasado que dicen se van a venir contigo y luego ya cuando llegas ya no está la niña y ya se fue a otro lado, pero sí es como que avisas a su mamá. Ah, se regresó con alguien más. estoy aquí por ellas, pero fulanita ya no se vino, dice que se regresó con fulanita de tal y pues ahora sí que ya es su problema. Es que yo sé de muchas niñas, no sé si Alejandra Garza también la hacía. Sí, güey, ¿por qué me barras? Es tu conversación. Como que salían de la casa y para que no vieran sus mamás o sus papás cómo salían y iban a ir de fiesta, llevaban el otro outfit en la bolsa. Nunca en la bolsa. Ay, no, 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 eso nunca me ha pasado. A ver de que se cambien antes de que yo la recoja. Es que también luego no es cómodo manejar en minifalda. Ni en tacón, ni en tacón, ni en caminada. Exacto, exacto, exacto. Y me ha pasado igual que luego si a veces traen ropa muy corta o muy ajustada y el papá así como que ¿cómo van a ir así a tal evento? Pues, ¿qué tiene? Pues ya se bajaron y me voy a ir por un café a las 12. No, me encanta. Voy a ir por un café a las 12. O sea, que no tiene nada de malo, pero me queda claro que siempre se aplica esa estrategia, A mí me gusta tomar cafés a las 12 de la noche de minifalda. Que me entre el aire por todos lados. Vamos, que me quiera. Pero me encanta porque siempre estoy caliente y quiero bajarme la calos. De hecho, a esa edad sí, de hecho, a esa edad sí. Me encantan las estrategias que aplica. Pero sí, luego tienes que andar repartiendo o tu tiempo más que nada, desgaste emocional y físico. Estoy de acuerdo. Los gajes del oficio. Exacto. Lo que callamos las mamás choferes tendrías que decir. Exacto. Pero fue anónimo, lo bueno es que fue anónimo. Lo bueno es que fue anónimo. Gracias, un beso. Adiós. Oigan. Oigan, pero tengo un happy birthday, y me permiten, es rapidísimo. Venga. Pero por supuesto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, querido Diego Alejandro Aguña. Happy birthday to you. Felicidades, Diego Alejandro. Aguña. No es Aguña, es Aguña. Esto se... quedó claro. Ahí está. si te da igual. Me está cumpliendo años. Es lo mismo. Y vaya que hay mensajes, pero también hay llamadas. Vamos por la llamada, ¿no? Venga. A ver, Oli. Hola, que te pares, que te... que te pares, que te... Pareciente que va a ser anónimo. Es bien Aguña. Sí. No sé por qué. ¿Quién habla? ¿O por qué como que tenimos pena o algo por el destino? No, 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 no hay pena. Habla Fercho. El Fercho. 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 Ok. Lo que callamos los choferes, Fercho. Ok. Como contexto, Alcita. O Iñaki. Sí, sí, sí. Me dedico a esto de uberiar en los tiempos libres, ¿no? Porque estoy bodín de tiempo completo y solamente por las noches es que hago esto por un ingreso extra, ¿no? Está bueno, está bueno. Sí, no pasa nada. Está bueno. No tiene mucho que lo hago, pero en las últimas tres o cuatro ocasiones, los viernes en especial o los sábados, me han tocado clientes o clientas que por el servicio de transporte quieren otro tipo de servicio. ¿Cómo? A ver, 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 ¿es un símbolo sexual, loca? No, 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 nada de eso, nada de eso. Entonces, ¿cómo? Pues, así, o sea, pues, aquí, pues, el agua, la cerveza se toma como agua de tiempo, ¿no? Entonces, pues, porque al calor de las copas, ven al conductor simpático. Les da, ahora sí que como dicen, les da a veces el mal del marinero. ¿Cómo es? A las focas y a las de sirenas. Es correcto. Y no eran las focas, esa teoría, no eran las focas. Y no eran los otros marineros. Ah, ¿por qué me estás pensando? Ok, pues, es a decir, entonces, la última vez fue un poco incómodo, porque, pues, pues, a mí no me gustan las mujeres, entonces, se me subió una tasajera en la parte de enfrente, veníamos practicando bien. ¿Por qué se subió en la parte de enfrente? Ahí me da un poco de cosa a subirme enfrente. No lo sé, comúnmente siempre se suben en la parte de atrás. Sí, claro. Las niñas suben en la parte de enfrente, y, pues, olí alcohol, y yo dije, bueno, perfecto, sin problema, ¿no? Le pedí que hiciera su cinturón de seguridad, todo así, empezamos el viaje, y empecé a hacer la plática normal, muy amable yo, y de pronto me empezó a preguntar mi edad, a qué me dedicaba, y bla, 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 y ya cuando íbamos en el camino, pues, me agarró la pierna, y yo, pues, un poquito, Eso es acoso. Oye, perdón, perdón, pensé que te voy a decir una cosa. Perdón por agarrarte la palanca, dijo. Quería poner el freno de mano. Ay, es de velocidades. Este, lo que te iba a preguntar es, ¿no te saca de onda como de miedo, de que de repente se sube a alguien, y tiene esa confianza? O sea, no piensas como que. Pues mejor que te agarren la pierna, que te asalten. No, pero es justo lo que quiero decir. que no te da miedo como que se suba ahí, y por más que tú en ese momento digas, ah, pues, qué chido, no sea como para, y en este momento da un volantazo, y de repente te vienen siguiendo, y no te diste cuenta, o sea, a mí me sacaría de onda. Sí, a mí me sacaría de onda. Pues mira, la verdad es importante, la verdad es que aquí en Mérida, pues, la que me asegura no, entonces realmente es que, ese tipo de cosas. Ah, yo he agarrado taxis en Mérida, y no, me subo adelante, y no le agarro la pierna. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién quiere decirme? Digo, falta el servicio completo. Si hubiera adelante conmigo Iñaki, y si me agarraron la pierna, pues yo, yo no respondo de mí tampoco. Ahora, respeto, respeto, es un hombre casado, y en este, lo bueno es que lo sabemos. En este programa, hablamos de valores, aquí no vamos a, aquí no, aquí sí juzgamos, aquí ya vamos a juzgar desde hoy. Déjenme, Confercho, déjenme. Suélteme. Hace un rato, hace un rato dijiste que no se juzgaba, y se... Exacto. ¿Viste cómo acaban el discurso? ¿Viste cómo acaban el discurso, cuando somos tú y yo, Confercho? Es que nada más como te explico, que hay un matrimonio, y hay hijos de por medio. No, 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 déjenme, Confercho. Tú lo que quieres es viaje gratis. También. Son noches de romance. Porque voy mucho a Mérida, este no fue, me aburro y se lo dejó a viaje. Por eso voy tan seguido a Mérida. Y fíjate, yo también quiero ir, no me puedes pagar los boletos de avión. Pero mira, ya tienes quien te lleve, si necesitas el Fuercho, ya ves que hace viajes gratis. Servicio completo. No, no, no. Bueno, entonces el punto está en la conclusión de la historia. Me agarró la pierna, pues obviamente puse mi mano, y como que se dio cuenta que no accedí. Que no era lo tuyo. Ajá, correcto, y pues se la retiré, ¿no? Con toda la pena, y ya, llegamos al punto, y ya terminé este viaje, encontré en este esquivo, y al llegar a este lugar, dije, no, lo va a hacer, sí, lo va a querer hacer. ¿Qué? Me agarró nuevamente, pero así me agarró, y me quiso besar. Y yo así de, pero a ver. Yo sé que venían platicando, digo. Sí, no me imagino. Oye, y no era porque como que sabía desde el principio que no tenía dinero, ¿trabajas en, en, como taxi de plataforma? ¿Por qué le quitas valor? Pero a lo mejor sí es súper delicioso. Estoy de acuerdo. Pero Fercho, ¿trabajas con taxi de plataforma? Sí, en una aplicación que se llama Embraider. Ok, bueno, pero te pueden pagar en efectivo, te pueden pagar como sea, porque luego la gente es bien colmilluda. Te voy a decir. No traigo dinero, pero traigo unas ganas de besarte. Te traigo un, la hormona, pero te traigo unas ganas. Te traigo un cuerpo matica, mi vida. Sí. Ay, a gusto. Si pueden pagar con efectivo o Kodi, esa aplicación le permite. Ay, me encanta. Tú haciendo publicidad, tú sigues. Tú sigues. No vienes de comerciales, no importa. Qué bonitos, lo rebajan de la nómina y luego. No sé. Una luego tiene que venir a vender el cuerpo y pa' qué te cuento. Abrí la puerta, abrí la puerta y le dije que pues, mejor se va a dejar allá, que habíamos llegado a su destino. Y se sintió muy apenada y me dijo que la disculpara y así. Y así, ah, ok, no te preocupes, me pagó. Y tu X me pasa diario. ¿Me puedes dar tu WhatsApp? ¿No le pediste tu WhatsApp? No, no. Déjame pedir mi número de teléfono, pero no, te lo he dicho. Atrás. Tú que tienes WhatsApp, dalo, dice. Y puso en la aplicación, olvidé un objeto, marcar al conductor. A marcar. Y luego se las gastan así. Yo sé, yo sé. Oye, pues ni modo, fecho, te tocó en esta vida romper corazones. ¿Alguien tiene que sufrir, güey, ni hablar? Sí, claro. Sí, claro, dice. Me encanta. ¿Podrías compartirnos así tu foto de usuario, tu Instagram, para que veamos cuál es el motivo? Que conste que no fui yo, porque luego dicen que, luego qué tal y me echan a mí. Yo, sí, yo no pedí el fecho, a ver, ¿puedes compartirnos el sexy symbol que eres, por favor? A ver si te faltábamos al respeto, Adi, del uno al diez. ¡Ya, Fercho! A ver, ok. Mi Instagram está como Ferch, o sea, sin la O, Ferch, y un bajo, MX. ¿Pero con S o con C? Ferch. Ferch. O sea, C-H. Con C-H. Ferch, ¿qué vas? Ferch. Y un bajo, Ajá. MX. Ándale. Esa música de película. Sí me encantó el lío, no sé por qué nos puso eso. Ferch, ¿qué hago qué? ¿Pero es con S? MX. No, Ferch, Ferch, o sea, como si me cuidas Ferch, pero es sin la O, Ferch, y un bajo, MX. ¿Pero en Instagram? No sale, Ferch. No sale. Siento que ni nos sigue, siento que ni nos sigue. No, no sale, Ferch. En Instagram, Ferch. ¿A mí? Híjole, ya te encontré, ni me sigues. ¿Cuál es? Try again, fail again, fail better, take tears for happier days. Pero está cerrado, Ferch, así no se vale. Yo no lo puedo ver. Te íbamos a conseguir un montón de pasajes en Mérida. En Mérida. Sí. Te íbamos a conseguir un montón de clientas y clientes. En Colombia. Estás escuchando El Podcast. Tengo más mensajes. Nada más que le veamos la música y vas a ver lo que te voy a decir. Dice, por acá en el WhatsApp, a mí una vez me tocó una señora y su hija. Su hija estaba en plena labor de parto. No manches. Y me di cuenta hasta que ya venía su destino. Obvio, era el hospital. Total que en el camino la señora me decía, ay joven, si empieza con contracciones me va a tener que ayudar usted. Porque yo no voy a aguantar. Total que ahí voy lo más rápido posible para que no sucediera eso en el coche. Total que el volarme un semáforo hasta la policía me terminó escoltando cuando al detenernos vio la situación. Claro. Espero me lean. Saludos desde San José Iturbide. Ojalá puedan poner mi canción también. Pero no la puso. No puso cuál canción. Se la acabó. Oye, pero qué bárbaro, qué presión. Qué locura. Ha de estar de locos, voltear. O alguien que está enfermo, que le está pasando alguna urgencia médica. Claro, una urgencia. Qué rudo. Y más en el tráfico. O sea, acá como quiera ya lo escoltaron. Sí, pero... Yo siempre le he pensado, ¿qué haces? Yo iría tocando el claxon como loco, cabeza por la venada, así, ¡quítense! Pero aquí también nadie te pela. O sea... Hay gente que no tiene corazón, también es cierto. Pero si ves a alguien así desquiciado, tocando el claxon atrás de ti, sí me quito. No, porque estamos muy acostumbrados a que el claxon se utiliza para todo. No, pero no es lo mismo el güey que va a ti, ven acá, que lo veas como una... Yo nunca he visto que nadie se quite. O sea, es como un... Ay, cállate, ahorita. No, hasta no me estés molestando. Ay, Damian, me preocupa, ven te abrazo. ¿Cómo te toca? Yo veo, yo manejo dos horas de ida, dos horas de regreso. Si alguien sabe. Algo sabe. Si alguien sabe de esto. Algo sabe. Exacto, o sea, me toca que de repente va cambiando apenas el semáforo y ya te están gritando. Y es como, pero acaba de cambiar, relájate. Pero acuérdate de mi teoría. Tu teoría. La teoría. Ah, sí, pues sí. Sí. La paciencia, la tolerancia. La salchicha botanera, en pocas palabras. De Winnie. De Winnie. ¿De qué? Voy a contestar una llamada, si me lo permite. Buenos días. Ya, párate, Tete, que te pares, Tete. Ya párate, Tete, que te pares. Buenos días, por la mañana. ¿Quién habla? Buenos días, Alejandro. Alejandro, bienvenido. ¿Eres de los que toca el claso cuando apenas se puso verde o? No, ya. Ya se le pasó esa etapa. Ya se le pasó la etapa. ok. Sentiroso, hombre. Sentiroso. Hay aquí una teoría. Vamos viendo. Hay una teoría sobre la mesa en este momento. Muy interesante. Se abrió un nuevo tema. Oye, platicanos lo que caen los choferes. Buenos días, chicos, este, pues miren, yo les voy a contar una anécdota. He escuchado ahorita a los aparacciones que han marcado y en su mayoría nosotros como choferes, pues sí, somos acosados por mujeres, por hombres, por la comunidad. y no es que seamos objeto sexual como hace ratito lo digo. O sea, dijiste acosados, es que no te entendiste, acusados. Son acosados. Estamos acosados, dijo. Ambas. Porque sí, sí son muy acosados también, la verdad. Y acosados cuando se dejan. Este, entonces como que sabes sobrellevar esa situación, ¿no? Yo he tenido, pues situaciones, les digo, desde el 2009, yo empecé a estar en el servicio público, y he tenido muchas situaciones, este, he sabido sobrellevar los acosos más que nada, porque llega el momento que si te hostiga, ¿no? Que una señora te falte al respeto y te insulte porque, pues no le quieres dar jalón y tú dices, pues es que yo estoy haciendo mi, mi trabajo de servicio. Lo del jalón no lo entendí. Jalón de greñas. Jalón de greñas. Si aceptas o no aceptas, ya no, ¿cómo? ¿Cómo que no cortas el cabello? No me quedó claro. Este, de hecho, estos días tuve una experiencia con, con unas chicas exageras, este, tuve, este, una situación que, en verdad, hay veces que el acoso, te digo, es lo que más te pasa en el taxi. Te suben tres chicas, una aquí adelante conmigo, y las otras dos chicas atrás. Este, entonces, la chica adelante. Me están dando las ganas de ser taxista. ¡Cállate, eso está más serio! Y como que les hizo seña, como que les guiñó el ojo. Ajá. Y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo, Alejandro, pues yo tranquilo, ¿no? Y luego me dice, oye, Alejandro, es que, te quiero decir algo. Y yo, dime, me dice, tengo una fantasía. Y cuando me dijo eso, me dio risa. Me están dando las ganas de ser taxista. A ver, dime, y luego me dice, es que, quiero hacerle oral a un taxista, me entra en manejo. ¡Ay! Y yo así con cara. ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! No pases por tope, Alejandro. Te quería recitar algo. Esas situaciones, ¿no? Entonces, me da risa y me puse muy nervioso. Y le digo a la chica, mira, tenemos la misma fantasía. ¡Mira, yo también! Me dice la chica, ¿en serio? ¿Tú también quieres eso? Le dije, sí, yo también le quiero hacer un oral a un taxista. ¡No, cállate! Fue algo chusco, fue algo que, pues, cortó la inspiración para la chica, le dio mucha pena, este, y hasta me pidió disculpas, me dijo, ay, perdóname, yo no sé de qué eres de la comunidad, te pido una disculpa, y así como que, pues, yo respeto mucho gustos, género, todo, pero, antes que nada, yo digo, en este tipo de trabajo, es al respeto, no para, para que te deshacen, necesitas respetar. ¿Y si hubiera sido un chico el que te dice eso? Pues si le gusta, no tiene que ser más hombre. he tenido insinuaciones, pero no, te juro que no, no lo he. ¡No, yo me supo preguntar! Si hubiera sido un chico y le hubieras dicho, ah, caray. No, pero que le gustara, o sea, no es porque fuera cualquier hombre. Se te van a caer las llaves entre mis piernas, podrías que lo buscara. No, es el pan de cada día, en este tipo de trabajo, es el pan de cada día, porque nos toca vivir acoso, nos toca vivir grosería, nos toca, yo he tenido todo tipo de experiencias entre comidas paranormales, he tenido partos aquí en el taxi. no, bueno. Este, la vez que tuve un parto, fue algo chisposo, porque yo estaba en el hospital, íbamos llegando, y a dos cuadras del hospital, la señora se alivia en el carro. ¡No! 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 El chamaco, ya, 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 aquí, aquí quieren nacer. ¿Cómo? Entre Venustia no carranza, fue algo así como que, no manche señora, y yo llego al hospital, y yo estoy estresado, y me dice el guardia, espérese, que vengan los del periódico, para que se tome fotos, y yo, no, yo no me interesa el periódico, yo me interesa, ¿quién me va a lavar el carro? ¡No! Oye, y la salud del recién nacido, a nadie le importa, ni al guardia, ni a ti, ni a nadie, güey, yo lo primero que hubiera pensado, lleven saludos. Claro que respira el video, aunque sea. Como chofer, callamos. Lo que callamos. Lo agarró con las puntas de los dedos, quítame esto, de aquí me estoma, y guarda. Ver a un recién nacido así, y todo lo que sale de un cuerpo, de una, no, está rudo. Está muy rudo. No, sí estuvo, estuvo creyente, luego la señora que estaba ahí haciendo limpieza, en ese entonces, en el hospital se arrima, y me dice, señor, es un ángel de la guarda, no se preocupe, y yo, señora, usted me va a lavar el carro, y yo, no, yo no se lo tengo por qué lavar, entonces no opine señora, y yo digo que, todo estresado, ¿no? Porque pues dije, ya no voy a poder trabajar el día de hoy, fue temprano, fue una, un servicio de una señora. Pero trajiste al mundo sin querer una vida. Sin querer queriendo. Fuiste, eh, el vehículo, nunca mejor dicho, el vehículo por el cual llegó un niño al mundo. Este me quedé pensando que quitándole lo romántico, si ya no pudo trabajar, estaba todo húmedo, todo hinchado. Todo batido, todo batido. Oye, igual se tardaron, porque espero que no haya sido también algún entuerto, que es, cosas que no voy a les contar, que salen también de los cuerpos. fue algo rápido, te digo, pues ese día la señora, este día luz aquí en el carro, le sacaron al bebé, y la señora se bajó, todo literal, así como, si le hubieran puesto una inyección, se bajó, se subió a las mallas, se traía mallas la señora, se recuesta en la camilla, y me dice, ahorita te pago, y yo así como que, ok, ok, ahora te pago, le invito a mi, al bautizo de mi chamaco, que fuerte, vaya que divide este hombre, ya vivió siete vidas en una sola, bueno querido, pues Dios te bendiga, te mandamos un beso, muchas gracias a usted, muchas gracias Iñaki, gracias a usted, saludos a todos, los aprecio, los quiero, los estimos, los amo, y los oculto todos los días en mi trabajo, aquí andamos, muchas gracias, vuela alto, y el rincón del niño rata dice, que también nos da sueño, cuando se duermen todos, y el copiloto ni ayuda en nada, y pasa la botana para estar despiertos, oigan, ¿alguna vez lo habían pensado? si tú vas manejando alguna parte, tú eres el chofer, y la gente se queda dormida, te da sueño, los choferes que todo el tiempo están manejando, y el güey se sube y empieza a babear, también le tiene que dar sueño, imagínate todos así, y el chofer también, pues no, como que temple la dieta, así de perder un chiclito, alguien debe también ser el copiloto designado, yo lo voy a ir haciendo a plateca, un tamarindo con chile, aunque sí, una técnica es esa, yo conocí a un trailero, que tenía como tamarindo con chile de habanero, y cuando ya decía que se empezaba a sentir dos nidos, se empezaba a enchilar, hay otros trucos que utilizan los traileros, que no voy a compartir aquí, ay que fuerte, el autocachetada y el pellizco de piernas, muy alexita garzada, otros, bueno también dicen, quitarte los zapatos, manejar descalzo, bajar la ventana, neta descalzo, yo bajo la ventana, yo manejo descalzo mucho, me gusta manejar descalzo, neta, y no sientes como que es más difícil, nunca lo he intentado, nunca has visto los pies de Iñaki, son como garritas, a poco, yo si tengo pies que, estoy hecho a la antigua, a poco, yo podría vivir descalzo todo el día, todo terreno, eres como estos extranjeros, que van en la Roma descalzos, podría perfectamente, a qué miedo, a mí no, no me da confianza, oigan, patitas de acero, a ver mi patas de acero, que se llama así, es un nuevo usuario, patitas de acero, patas de acero, es Paula, la perdida es patitas del tres y medio, y él es patitas de acero, me encanta, ay Dios Dios, hola buen día, hola hola buenos días, hola quien le habla, habla Benjamín, el Benjamín, Benjamín, ¿qué pasó? ¿cómo estás? bien, bien, gracias, ¿y ustedes? bien, ¿qué estamos pasando el rato? platicando sabroso, a gusto, cuéntanos, lo que cae en los choferes, pues hay malas experiencias, pero yo iba a platicar una buena, también hay buenos pasajeros, claro, ¿cómo que, alguno de los que estamos aquí presentes, por ejemplo? ¿le hemos ido? no sé, nunca me han tocado, no hemos sido tuyos, nunca, me han tocado artistas, pero no ustedes todavía, a ver, ¿quién es el peor? cuéntanos un chisme, sí, ¿quién se ha dicho hijo de chisme? ya bájate, me caías mejor cuando no te conocía, ¿con quién? dános un nombre, si es Facundo, si es Facundo, no está, no pasa nada, sí, alguien que te haya caído mal, cuando lo conociste, sí, un artista que te haya caído mal, no, es que, pues yo no les hago plática, como que los reconozco, pero, pues entiendo que vienen cansados, o en su rollo, pues no, hay cansados, muchos güeyes que trabajan dos horas al día, y están cansados, cállate, suéltame, a menos que ellos hagan plática, pues órale, pero si no, porque trabajo de noche, entonces pues ya vienen, ¿quién te ha hecho plática, mena? dinos, danos ahí algo, carnita, para decir algo, sí, bueno, por ejemplo, se subió a Natera de la Furcada, ándale, por ejemplo, no es porque, oye, muy bien, sí, y luego, se subió y me dijo, hola, soy Nath, y le digo, está bien, hola, soy Nath, subió, le dije, le ofrecí agua, en ese tiempo todavía se daba agua, me dijo que no, que gracias, y pues ya la llevé a su destino, y sin ninguna bronca, muy amable, bueno, a lo mejor el soy Nath, es nada más para corroborar, que estás subiendo del coche correcto, si es de plataforma, si se tiene que preguntar, no a modo de presunción, no, pero muy amable, y bueno, de la Estrex, les quería contar, fue de un pasajero, para lo que yo hablé, dice, para lo que yo hablé, para lo que yo hablé, gracias, es que no, se entiende, habla el abismo tiempo todo, oh, qué feo, lo mismo dicen nuestros jefes, perdón, no, queremos hablar nosotros, lo mismo dicen nuestros jefes, como hay que bajarle al radio, pues, uno tiene que nada más, escuchar con el teléfono, y de repente se llama así, vamos a ponernos de acuerdo, claro que sí, muchas gracias, pues eran tres cuates, uno de, bueno, iban saliendo de un casino, ahí de zona rosa, y me porté bastante serio con ellos, porque traían cigarros, y bebidas, y todo, yo les dije que no, no podían subir con ellos, y así como que hicieron caras, pero bueno, se subieron, y ya, el que subió adelante, empezó a hacerme la plática, y me dijo, no, mira, tranquilo, venimos en buena onda, nos quedó muy bien en el casino, vengo contento, y me contó que ganó 100 mil pesos, no le cuentas eso a cualquiera, y venía muy, muy contento, y ya venía con dos chavillos, y estaban, todos los tres iban echándole a la forma, y me dice, mira, y me dio 500 pesos, me dijo, esto ya es tuyo, cálmate, vibra bonito, llévanos reglas, que no sé qué, venimos en buen plan, entonces que los llevé a los, primero a los dos chavos, que venían con él, y ya al final, ya lo llevé a su casa, y pasamos por una gasolinera, y me dijo, ahorita aquí no tantito más, está la gas, y dije, bueno, va a comprar algo, y ya me dijo, no, es pasionante para que te carguen gasolina, ¿en serio? te voy a llenar el tanque, me llenó el tanque de gasolina, ah, caray, el tanque del carro, de gasolina, claro, sí, no, sin juzgar, sin juzgar, ya te había pagado 500, ¿no? uno respeta, pero no, ya como llegamos a su destino, me dio otros 500 pesos, o sea, me dio 1000 pesos en total, por un viaje como de 100, 150, y aparte, el tanque lleno de gasolina, y todavía me regaló una pulsera, no, 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 espérate, te voy a decir una cosa, y hoy por hoy viven juntos, a ese ritmo, los 100,000 le iban a durar 24 horas, güey, sí, yo sigo regalando dinero por todo, eso no me lo topé yo, porque yo no me topo con gente así, ¿no tiene su número? ¿de casualidad? No, no se lo pedí. A lo mejor trae ganas de seguir regalando, no sé yo. Una de esas, ¿no? Ah, pues qué buena historia, qué suerte además. Y tú que no los querías subir, hombre. Sí, yo que andaba, y si me dijo, oye, ¿cómo fumar? Y ya dije, pues vale, pues ya, ya me voy a comer. Yo estoy teniendo el cigarro, mi amor. Lo que quieras. El que lleno ya el cigarro era lo de menos. ¿Viste cómo? Ya no son los valores. No. Ya no es lo que uno quiere, es el dinero, te compró. ¿Y sabes qué? Tú estabas ahí firme con tu concepto de que no se puede fumar dentro de tu coche, me dieron miles quinientos pesos y te arrodillaste. Pero si te lo pide bonito. Si mañana vengo de buenas y mañana del tanque, habrá señales. ¿Qué? Si te lo pide bonito. ¡Sucumbiste ante el capitalismo! Ah, me está chido. Estás escuchando, ya párate el podcast. Ya párate el podcast. Ustedes disculpan, acabamos de vivir un momento muy divertido en la cabina y es que Alexita Garza le está mandando mensajes a Jason Momoa de hola perdido, soñé contigo. Soñé contigo, ¿todo bien? ¿Cómo está tu mamá? Solo dime que todo bien. Te faltan fueguitos para que seas la típica acosadora. No, no puede ser la picacostillas 3000. bueno, la picacostillas. Y también lo está subiendo, así que me hagan nuestras redes sociales el día de hoy en Ya Parateficial. En este momento, soy Alexita Garza, Alexita Garza, soy Damián Cervantes, arroba Inaki Álvarez, estamos pasando bomba. En este momento, voy a ir a grabar la pantalla de Alex Garza para que vean que esto es cierto. Así es, le está mandando un mensaje a Jason Momoa donde dice... Hola perdido. Hola perdido. Soñé contigo, ¿todo bien? Y tiene que ver con nuestro hashtag de mañana. Porque empezamos a la tontería, porque mañana les proponemos como hashtag el del mundo quiero conocer. Del mundo quiero conocer. Y podría haber sido desde la bondad y la paz mundial hasta un país, o por qué no, a una persona. Y Alejandra Garza dijo, a Jason Momoa. fíjate. Puede ser un lugar, puede ser algo increíble. Alexita dijo, Jason Momoa. Y pues ya que estamos aquí, que le mandaron el mensajito, Dios la ha perdido. Es que sé que hay muchos incendios allá. Ah, está muy preocupada, pero que en Hawái hay muchos incendios, es cierto. ¿Qué le hicieron a mi micrófono? Yo no sé, yo no sé qué le estás haciendo al micrófono. Ese no es Jason Momoa. Déjalo. Es el espíritu. Ay, no, 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 no. Alejandra, ese micrófono no es Jason Momoa. Mira mi capacidad. No voy a decir lo que acabo de ver. Bueno, nos vamos. Adiós. Hasta mañana. Ya son las 10 de la mañana. Ya párate, se nos acabó. Nos escuchamos mañana desde las 6 de la mañana. Besito por allá. En el cachete.